Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Trujillo y pertenezco al Departamento de Recursos Humanos y bienvenidos al canal de Milenas Consulting, donde hoy vamos a ver cómo se habilita la integración entre Soho Project y Soho CRM. Partiendo de la base debemos ir al panel de configuración de Soho CRM, que lo encontraremos una vez que hayamos pinchado en esta rueda de configuración al lado de nuestra imagen de usuario y nos dejemos ir al Marketplace, al apartado de Soho. En la tercera opción, si no entre las siguientes, encontraremos la opción de la integración de Soho Project. Deberíamos pinchar encima y darle al apartado de comenzar y en este caso lo que nos va a pedir es que asociamos ese portal de Soho Project que ya está creado aparte. En este caso hay que asegurarse de que coincide con el nombre que pretendemos visualizar y aquí es donde va a empezar realmente la configuración y es en la asignación de campos y de información que se va a traspasar de Soho CRM, acceso a Soho Project, tanto a nivel de oportunidad de venta como de empresa. En este caso aquí lo que haríamos sería que el nombre del trato fuera el nombre del proyecto, la fecha de inicio, pues si la tienen definida dentro de la oportunidad, saldrá, la fecha de cierre con la fecha de finalización, la descripción y el resto de campos que tengan y quieran incluir en Soho Project. En este caso, si nos vamos aquí, será exactamente igual. Nombre de la cuenta, fecha fin, por ejemplo, y descripción. Aquí tendrían que asociar los campos que ustedes consideren relevantes acorde con los disponibles en Soho Project. Luego le daríamos a fin y ya tendríamos esta parte configurada. Y luego en cuanto a roles y permisos. Si nosotros decidimos activar todos, ¿quién puede ver? O ¿quién puede solo ver y crear, pero no modificar o eliminar? Y así con cada uno de los permisos que nosotros queramos incluir dentro de Soho Project. Y finalmente le daríamos a guardar y qué es lo que obtenemos con la integración. Dentro del apartado de tratos, referente a oportunidades de venta, oportunidades a venta, sea como sea que sea el nombre del módulo, tendremos una extensión de Soho Project habilitada para poder gestionar todos estos proyectos que están acorde a un servicio o un producto vendido. También recordar que dentro del perfil de la cuenta, podrán ver disponible la extensión de Soho Project. Y al igual en el panel de los contactos. Entonces, si nosotros queremos visualizar a un nivel un poco más profundo nuestro proyecto, de esta oportunidad de venta en concreto, ¿vale? Solo nos bastaría con ir desde aquí. Y tendríamos la posibilidad de o bien crear un nuevo proyecto, o bien asociar uno que ya esté existente dentro de Soho. Y bueno, hasta aquí es como se integra la herramienta de Soho Project con Soho CRM. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más notificaciones sobre la suite de Soho. ¡Gracias!